Señor mi Dios, yo te amo y te venero, ya habrá de enojos a tus pies rendidos. Una piedad, te imploro conmovido, que hagas feliz a la mujer que quiero. Es tan buena, Señor, tan dulce y bella, el Señor conociendo tu venta divina, será en tu cielo la mejor estrella. Pero no te la lleves de mi lado, mira, Señor, que todo lo que tengo es ella. No me quites, Señor, lo que me has dado. Yo sufro, yo padezco, yo me muero. Nadie ha sufrido como yo he sufrido, pero yo para mí nada te pido. La dicha de ella es lo único que quiero. Ahora sí va Collar de lágrimas con Gerardo a dúo, ¿no? Collar de lágrimas a dúo con Gerardo. A ver, bueno. Así será mi destino, partir lleno de dolor. Ando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Un collar de lágrimas a dúo con Gerardo a dúo con Gerardo a dúo con Gerardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa le pido al cielo, le consera siempre la bendición, la bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!